bueno vamos a proceder a hacer el primer casteo a ver qué tal nos va con el equipo de casting vamos a tirar un clásico o sea un clásico paco parece que está arrastrando algo bien los animales algo está comiendo algo está comiendo algo los está comiendo bueno que se viste la cámara en el pique amigos al canal agarró algo agarraste si se agarraste algo anda comiendo la carnada miren eso miren eso se agarraste compa ahí tenemos algo una cintilla una cintilla cintilla ahí está ahí viene ahí viene ahí viene no se quiere ir no se quiere ir sí cintilla excelente va esperemos poder sacar para un cevichito ¿qué es? cintilla mano la voy a llevar a Juan ¿está tirando el jeep verdad? sí mano bueno amigos pues ya las dos cintillas que acabo de sacar salieron con este small jeep de 20 gramos ya después de un rato de no venir a pescar la verdad que se siente muy bonito sacar esos animales pues bueno ahorita le voy a cambiar el color voy a poner a lo mejor un payasito un rosita pero se lo voy a poner a la casting porque ahorita en la casting tengo un cabeza roja y se lo voy a cambiar mira ahí tenemos a Luisito Can a lo mejor con una cintilla ¿soltó? no manches mano ya se acabaron las cintillas temprano no manches ya sean bienvenidos a otro vídeo de este su canal de pesca Trufis sin cuatza muchísimas gracias por acompañarme en una aventura más pues bueno amigos el día de hoy me encuentro una vez más en mi zona de pesca en la escullera de Cuenzacualcos hoy me acompaña Luis ¿qué onda Luis? ¡miren se prendió con algo! oye te estoy grabando ¿eh? ¿cómo está la presentación? aquí está Paco también me acompaña ¿qué onda Paco? saluda ¿qué tal amigos? allá está nuestro buen amigo Fernando Sexta salud allá está pues bueno amigos estamos aquí cerca de la mitad de la escullera vine principalmente porque nos dieron buenos reportes de que habían salido cintillas y toletes y pues yo quiero probar un buen ceviche de cintilla no lo he probado, quiero probarlo a ver qué tal sale y pues ahorita yo llevo dos con un small jig azul ahorita le puse un color plata y espero que me pueda dar igual varias cintillas pues bueno amigos miren también allá está a ver mano, salgala excelente, con la cintilla ¿con qué jig? rosita con jig rosita amigos pues bueno como ya vieron pues ya salieron las dos y pues nos voy a poner a tirar para ver si salen más sal amigos nos vemos en un rato bueno ya estamos probando el equipo de casting a ver si podemos sacar una cintilla con este equipo uy me dieron un llegue un buen llegue ya tuviste pique hermano ¿ya tuviste pique o no? ahorita, ahorita sale ¿sí? hoy hoy en la presentación del intro del vídeo se ve donde te prendiste con la cintilla donde haces el pero ahí tenemos a osmar no como no ah y tenemos la primera con el casting otra cintilla estoy grabando si se está grabando vente para acá chiquita vente para acá te vamos a hacer ceviche no se quiere subir véngase para acá te vamos a hacer un ceviche no se me suelto aquí a peli excelente peli excelente vamos amigos con esa que tal ¿cómo la sientes? esa ahí viene otra cintilla otra cintilla ahí tenemos otra cintilla véngase para acá no se quiere hacer ceviche esta cintilla ahí viene, ahí viene, ahí viene vente para acá chiquita ahí está ahí está otra cintilla amigos con el jeek amigos el jeek plateado el small jeek plateado ahí está amigos, chequense preciosa cintilla vamos a hacerle un ceviche ahí está amigos, vamos a seguir pescando miren a Paco miren a Paco miren a Paco miren a Paco ya ya, tú también ya, te pasa no es puré hermano, no es puré y sí si se va a ese cintilla díle, vuelve a ese barrio No, la voy a llevar No, la voy a llevar Te hace un buen cinturón ¿Qué tal Paco? ¿Qué tal lo sentiste con ese equipo? Bien, bien Como ya me estaba acostumbrando al equipo grande Me decía Félix que ya Una plumilla este equipo Sí, suele pasar Las buenas peleas Aunque sea pequeño animal Pero te disfruta más Si quieres pasas de aquí Yo me voy a pasar para allá En caída Tenemos otra cintilla En caída, en caída En caída Oye, prueba esta Prueba esta Otra cintilla Ya se armó el ceviche Cintilla Cintilla Sacando la casta El Small Jig Plata Amigos, no sé Creo que es la quinta cintilla Espérate Espérate amiguita No, se sintió fantástico Se sintió fantástico Lo agarró en caída Este Small Jig Se sintió Increíble Pues vamos a No la voy a soltar La voy a dejar ahí Pero vamos a hacer la cevichita Amigos Y seguir tirando Eso es todo Aquí están algunas de las que llevamos Yo he sacado Puras pequeñas Espero tenderme Una de buen tamaño Para poder llevarla Y pues Vamos a seguir pescando Ahora amigos Vamos por acá Vamos a ver si cae algo De este lado Pico ¿Con qué? ¿Qué tiró? Minow Ah, perfecto Mientras estamos Estamos platicando Le dio el susto Al Mr. Fernando Sexta Excelente Con un caserito A ver, muéstralo ¿Qué puede decir? El Jig Hecho en la casa Tiene amigos Un Jig casero Del amigo Fernando Sexta Sale Vamos Un Jig casero tenemos otro cintilla venga chepa acá, usted se va a convertir en un ceviche esta está más chiquita ya, por conocerlo más que nada sí, por conocerlo porque igual tenía mis inquietudes acerca de la modalidad pero igual a veces hago mis tremendos nudos pero no cambiaría el spinning me gusta más el spinning el remanente de lo que dejaron en la mañana compa chucho, si ves este video, mira te llevaste todas de la mañana nos dejaste estas nada más ajá, sí esa fue nuestra reacción corta esa parte del video miren amigos, al mismo tiempo se prendió Luis ¿qué tal Luis? ¿cintilla? sí, cintilla ¿cuántas llevas, mano? este es tu número, ¿qué? tres número tres cera excelente, mano acércame la cama venga amigos excelente, vamos, mano ahorita empieza a correr el medregal ¿no? jajaja está cabezando bonito tenemos a Paco, tenemos a Paco ¿qué tal Paco? ¡Woo!